Este vídeo os lo trae en eva.com, que es la mejor página web para comprar videojuegos con descuentazos. Tienen juegos para PC y para todas las consolas, y además trabajan con España y con Latinoamérica. World of Warcraft, meses de juego, Assassin's Creed, en eva.com, link en la descripción. ¿Qué os iba a decir? Este fin de semana me pensaba comprar un traje. No os puedo decir exactamente para qué lo necesito, pero es porque he quedado con vuestra puta. Increíble necro en el pesaje de esta noche. Pues, esto soy yo, tengo un mala hostia, no me gusta que me toquen los cojones, que te parto toda la cara, no me corto ni media, ¿entiendes? No me corto ni media, si tú nunca metes los puños por la boca te los meto. Pero, pero yo no, yo no había visto el pesaje del cangrejo, no sabía que se había pesado el cangrejo también. Eh, carajo, puta madre, tú no te metes conmigo porque te rompo las trepas, apuntado limpio, no me conoces, ¿cómo se nota que no me conoces? Es que ni me hablarías, es que ni me hablarías. ¿Qué te pasa? Estaba grabando un vídeo. ¿Un vídeo de qué? Hacerme el duro, para ver qué tal te lo veo duro. ¡Hostias! Vale, no te metas. ¡Ah, Dios! ¡Pero, pero qué! O sea, yo este vídeo no lo había visto nunca entero. O sea, ¿pero qué cojones? Eh, yo iré en traje mañana, si sí, si os lo enseñé. A ver, yo no me he calentado como esta gente. Trajes de 1.500 euros. ¿Cómo? En plan, 1.500 euros de traje, yo me he gastado 160 y a mamarla. No es lo que, no es... Lo importante no es el traje, es quien lo lleve. ¿Decidle a Juanillo? Que mira, que yo sí, yo sí que es cierto que me he gastado 1.500 en un traje. Pero mira vaya traje. ¡Hijo de la puta! Mira vaya traje de seda italiana. De seda italiana, amigo. Yo soy el puto padrino. Yo soy el puto padrino, tú. O sea, yo voy flow lleno de flow. No me cabe más flow. Esto es flow. Esto es flow. Fumar porros a diario desde los 14. Traje de seda italiana. 1.500 euros. Sí. Me los gasto. ¡Si te... ¡Si el Juanillo tuvo 18.000 subs el mes pasado, hombre! ¡Tuvo 18.000 subs! ¡Cago en la madre que lo parió, hombre! ¡Joder, agraperra! Que 18.000 subs no los tuve yo, cabrón. ¡Cago en Dios! ¡Ay, que me la pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Que me voy a dar una hostia. Voy a poner el puto clip porque sois pesadísimos. Putos seguidores del millón. Sois todos unos putos tontos que estáis todo el rato spameando. No sabéis hacer otra cosa. Os leo en Twitter y os reconozco. ¿Sabéis por qué os reconozco? Os reconozco porque oléis mal. Eh... La ceguera no es un problema contra un enemigo apestoso. ¿Te ha contestado el chocas? Vale, respondedle esto. Da igual lo que me haya dicho, pero... Es un puta retrasado. Está pa' chocas. Puto retrasado. Puto elm, tío. Vamos a ver. Si el gobierno decreta que se puede matar gente, yo me pongo a matar abuelas. Porque me gusta matar abuelas. Yo sí que estoy gordo y me suda la polla. ¿Lo sabes? Me suda la polla. Todo está aquí dentro. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Y dale, emocionada por la velada. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué es lo para mí? ¡El tonto y todo! ¡Y qué monos! ¡Ah! ¡Besaros! ¡Besaros las caras! Y dejadme. Fuera de mi vista. A Lotchek, que me tira tres meses y me dice... Eh, Shokas, me encanta tu contenido, pero la verdad es que me gustaría mucho que te atropellas un coche y te murieses en medio de la calle. Es mentira, me lo acabo de inventar. Muchas gracias. ¡Edamame es la mierda esa! ¡Edamame es la judía esa! ¡Cabrón! Eh, no, realmente no lo he probado nunca. Si queréis lo probamos. Pero va a saber a mierda. Seguro. Buah, qué ganas tengo de ver cómo es el Edamane. A ver, vamos a probarlo. Vale, el Edamane es esto. ¡Qué asco! O sea, es que esto es un puto asco. O sea, son literalmente judías. Con sal. O sea, tenéis que estar de puta broma si creéis que me voy a comer esta puta mierda. O sea, de verdad, es que son literalmente judías. O sea, esto de verdad pagáis por comeroslo. O sea, son literalmente judías. Se come lo de fuera. ¿O no? O sea, ¿o no? No. Vale. O sea, encima las tengo que pelar. Me cago en todo mi puta madre. Tom. Son putas habas. Verdes. ¿Las veis? Son habitas verdes. Oye, pues están bastante ricos. Comer sano es de gilipollas. Esto lo quiero mandar como mensaje a la gente joven. Comer sano es de puto imbécil. Vale. Sí, sí, sí. Os lo digo ya. Ah, pero eso que es que mala persona... Me suda la polla. Comer sano es de imbécil. Me da igual. Me gusta comer mal. Que den por culo a comer sano. Me suda los cojones. Vale. Si quiero comer pizza, me la como perro. Vale. ¡Dios! ¡Cuántísima energía! Se vienen tiempos de wow, perros. Nunca he jugado con un melé en el wow. Ahora pienso jugar con el rock en TBC. ¿Qué consejo me das? Fumar muchísimos porros hasta que te duela la cabeza. Y a partir de ahí te metes cosas en el culo hasta llenártelo. Ese es el consejo que te doy. Y este consejo te doy porque Popeye y el marino soy... No va a aguantar dos minutos. No sé si aguanta. Vale, Wenhammer. Le va a hacer ahora... ¡Dios! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Esto es classic. Es que esto es classic. O sea... ¿Qué es classic? Se fumó un porrazo. Eh, espera, espera. Antes cógeme la cola de esto. Porque eres tu líder, ¿no? ¿Me estás pidiendo que te coja la cola? Ah, vale, coño. Ah, vale. Sí, vale. Lo siento por no ser discreto esta vez. ¡Coño, Hacienda! Necesitamos... Hacienda siempre... ¿Pero por qué me sigues, Hacienda? Yo ya... Hago todo lo que puedo, perro. ¡No! 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 ¡Perro! Lo hubiese matado en la física porque todo el daño que le metí del 30% al mínimo de vida fue la granada con el combo. Porque si os fijáis, le tiré la granada para incapacitarlo. Y en el incapacitado después del Hammer, le metí el Judgment. Y entonces el Judgment se vio beneficiado del Seal of Command. Que el Seal of Command hace el doble de daño cuando el objetivo está estuneado o incapacitado. Y la granada incapacita. Entonces, como le metí el Hammer antes, luego le metí la granada para meterle el CC y meterle el bonificador de daño del Judgment. Y el tío no se vio esperar tanto daño. ¿Sabes? A este tío no lo mato, creo, ¿eh? Y su nombre es John Cena. Vilma, abren la puerta A.F. no cumple hoy menor que tres. Tío no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato. Bueno, se ha petado la cámara otra vez. A cada una... ¡Ó, á, 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 á!!!